Y ahora pues tú vas a ser la que marque a muchas nuevas generaciones también que te ven no solo por tu capacidad histrónica sino por el tipo de papeles que has estado haciendo por ejemplo en estas dos películas tanto en La tiricia como en Hilda que creo que también son muy significativos. Pues me encantaría, me encantaría que si lo que estoy haciendo puede inspirar a alguien como a mí. Hace 20 años me inspiraron los que yo vi, pues qué maravilla, qué regalo tan grande. Más que los premios son esos, que a la gente se pueda sentir tocada por lo que hago y que se pueda sentir inspirada y que pueda yo ser un ejemplo a seguir. Cuéntanos, ¿en dónde tienes tu Ariel? Pues mira, tengo un librero esquinero muy bonito que entonces el Ariel está ahí en primer plano.